Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy jueves 18 de junio salen a Mercari a hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 4, 5 y 8. Esto aplica para Valledupar. Cabe señalar que en el departamento del Cesar hay 589 casos reportados para COVID-19. El alcalde de la Gloria Cesar, Jorge Eliezer Toro Rodríguez, confirmó que el intendente Cesar Alejandro Parra Mesa, quien se desempeñaba como jefe de estación de policía del corregimiento La Mata, murió a causa del COVID-19, tras conocer los resultados de la prueba. Este es el primer caso de coronavirus que registra el municipio. Es de una persona que llegó a nuestro municipio por medio de la fuerza pública. La Contraloría General de la Nación abrió proceso de responsabilidad fiscal contra la Alcaldía de Chiriguaná por presunto daño patrimonial por la ejecución de un contrato de más de 228 millones de pesos para el suministro de ayudas humanitarias a familias vulnerables para contrarrestar los riesgos de contagio del coronavirus. De igual manera, el ente de control inició indagación preliminar en la Alcaldía del Copey, El Paso y Aguachica por sobrecostos en la celebración de contratos para la emergencia sanitaria. Ante un juez de control de garantías, se realizará hoy la judicialización contra el exalcalde de Astrea, Sandy Sepúlveda, sindicado de actos de corrupción tras presuntas irregularidades en un contrato para atender población con discapacidad, generando así un detrimento patrimonial en el municipio. Por este caso, hay varios excontratistas procesados. A las 2 y 30 de la tarde de hoy jueves, taxistas de Valledupar realizarán una caravana para protestar por la ilegalidad y la falta de control al transporte público. El punto de partida es en la glorieta del terminal de transporte. Animalistas de Valledupar rechazaron el maltrato animal que sufrió un perro en el departamento de Nariño, luego que un soldado lo lanzara al vacío. Por este hecho, la Fiscalía abrió investigación contra el uniformado. No solamente destitución, sino cárcel, como lo indica la ley. Lo que faltaba. Endupar denunció que avivatos se están haciendo pasar por operarios de la empresa, llegan a las casas y amenazan con el corte del servicio. De una le dicen a los usuarios que si quieren seguir disfrutando del preciado líquido, que tiren algo. Endupar dijo tener fotografías y videos que demuestran esta mala práctica y advirtió que en medio de la pandemia están suspendidos los cortes, así que no se deje engañar. Mediante engaños, al parecer, iban a ser secuestrados en el departamento del Cesar dos profesionales de obras civiles por sujetos que se identificaron como miembros del EPL. Uno de ellos, procedente de Cartago y otro de Bogotá, presentan dos y ocho anotaciones entre diferentes delitos por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. La Caja de Compensación Familiar del Cesar realizará mañana viernes 19 de junio a las 4 y 30 de la tarde a través de sus cuentas de Instagram y Facebook la actividad en vivo denominada Viernes Creativo y Artístico con Fasesar, dirigida para niñas y niños. Martín Elías Jr. da a conocer su primera composición oficial como regalo para su papá, el cantante Martín Elías, en el día de su cumpleaños. Martín siempre fuiste grande y noble de corazón. Martín siempre fuiste grande y noble de corazón. Por eso entre cielo y tierra siempre serás el mejor. Martín. 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 Mira. Martín.